¡Echa bien, por la hija mía! ¡Echa bien! ¿Y usted? ¿Y un barco de tren? ¡Un sublante! ¡Dame la mía! ¡Dame usted, la mía! ¡Oye, hija mía! Pues yo no me quedaba atrás, que fíjate ya un marea que ha armado. ¡Oye, que no venía! ¡Oye, pues yo! ¡Desgarrándose! ¡Pam! Y es que no adelanto nada. Y eso que usted se está peleando con un isombre. Que es muy flojito, aunque yo estoy con un celtas que anda con Dios. ¡Oye, mío! ¡Qué haces de mi pueblo! ¡No he intentado tirar en un condenado de vino bien! ¡Porque eres de pueblo que estará hecho de hojas de patata, tostadas! ¡Ay, paí, te decía de verdad! ¡Mujeres que fuméis de buena fe! ¡Dios mío! ¡Ay, no, si yo le digo, ¡hasta que eso de fumar! Yo creo que hay señoras, cuando no tenga que hacer, ¡echamos! ¡Sí, porque la que tenga... ¡Qué! ¡Qué fregáis en su pelo no se va a entretener a... ¡Conceptar! ¡Tarturar! ¡Ay, pues tú! Bueno, yo creo que ya está bien, ¿eh? ¡Sí! ¡Claro, no me estábamos para cuatro horas! ¡Ay, fíjate cómo está! ¡Ay! Bueno, las putas las apagamos aquí. ¡Ay! ¡Por esta comedor que marea, ¿eh? ¡Ya, voy a tener un poquito de suelo! ¡Fíjame así! ¡Para! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, mía! ¡Ay, tú crees que todo esto se... ¡S-s-s-servirá de algo! ¡Ay, yo creo que sí, madre, sí! Porque como Manolo no fuma, o Leira trabaja con cuando llega a casa, es lo que más le molesta. ¡Ah, sí! ¡Ay, pero cuando ya no va a hacer más tropa de ánigra a lo suelo! ¡Ay! ¡Ay, pero me da una pena verte por todo buscando policia! ¡Ah, pues ahora que se aguante, que bastante sufrimiento tiene usted a su costa! ¡Si se ablanda usted, no hacemos na! ¡Ay! ¡Ay, si Dios lo hiciera y todos los santos! ¡Ay, que se hombre gane a la facción! ¡Ay! Yo creo que sí, madre, porque hemos tenido una coneganza de reír, ¿eh? De nuestra junta a casa y no a tener casa. ¡Vemos sepando de día a día! ¡Qué malo no es otro! ¡Ay! Hombre, que como hacía que hay tres noches en la hora y usted no se metió en la cama. ¡Sí! ¡Con que figures estés y vamos a adelantarlo! ¡Ay! Bueno, no se va adelantando así. Y es que cada día está más escapado. Porque yo se me dio al pie de la letra todo lo que más le he dicho. ¡Mir! De cambiar el vestidario de usted. Me he echado para diario el vestido que me hice para la hora de la mirada. ¡Vamos! ¡Ven medias! Y usted, que claro. ¡Papá, este te la ves que para el favor, esa! Y ya no se me caen de los pies los papados, ¡muevo! ¡Ah! Y oler, huelo, que huela a usted. ¡Oh, trasciendes! ¡Eso! Y ahora, pues, te la ves. Y en el pañuelo, mire. ¡Ay, hija mía! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Olé, como olé, aromas de semillazo! ¡Y de polvos, no digamos! Parezco un lenguaje esperando que si la lente la ve. ¡Son polvos! Y palpables y antiadeletes, ¿no? ¡Ah! ¡Ay, eso que le digo un teudósia! En cuanto lo veo venir, me asomo al balcón y empiezo así a hacer selles disimuladas, como si llamase alguien. El otro día, yo requesonero, creyendo que la habíamos llamada. Hombre, yo tuvimos que comprar 20 euros de requesón, y como no nos gusta, me lo tuve que comer yo sola. ¡Ah, como si no me asomo al balcón y no me asomo al balcón y no me asomo al balcón y no me asomo al balcón. ¡Ay, ya, cuando es un cabrillo, mira! ¡Pues no! ¿Quién será? ¡Ay, eso es tu padre! ¡Su manera de llamar! ¡Ah, sí, sí! ¡Poyate! ¡Anda! ¡A ver qué cae! ¿Porque le tiene cusco a Manon de Espeona? ¡Sí! ¡Ay, sí! ¡Pues alguna cosa traerá, Petrita! ¡Porque ese hombre, tu padre, mi marido! ¡Fuera de la cama! ¡Ay, sí! ¡Es una niña! ¡Ay, qué realidad! ¡Ay, qué realidad! ¡No sé, la audiencia se ha dicho! ¡Pues sí que es raro, ¿eh? ¡Ay, qué realidad! ¡Vale, vale, vale! ¡Grandes noticias! Tu marido torpedeado, un portaviones al pique, que se te quiten en peligro, la cena en el aire. Próxima victoria, grandes. Esto última ya, pero me digo ya a título particular, que ven por la piel. ¡Ay! ¡Madre, parecisteis un barcel de la guerra! ¡Ay, cómere, siéntate! ¡Pero qué quiere decir toda esa rechaída! Pues, ¿qué quiere decir? Pues, ¿qué quiere decir? En forma radiotelenágica, que estamos en hora bastante buena. ¡Ay, no, 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 no! Si acabo de estar con Pajo Entitaca, que es el espía que le tengo puesto a Manolo, y que las noticias que me ha dado, no pueden ser más satisfactorios. ¡Ay! Dicen que los amigos ya se han dado cuenta que a Manolo le pasa algo grave. Porque hace 15 días que se ha vuelto más serio que una cuarta semana. Yo me he propuesto el cocique, y es cocica. Yo recurro a él, anonimicos a él, pa' que se encende, anonimicos a mis papás, pa' que le acudille. Así que, entre todo, vamos a terminar volviéndolo a Manolo hasta que se declare el fin. Y eso, eso va a ser esta noche. ¿Esta noche? Esta misma noche. ¡Oh, va bien! Porque la gran noticia, la noticia de su examinar, me la guardo pa' dulce. ¿Ah? ¿Ahí es? Asombrado y alegrao. A ver, ¿qué es, qué es? ¿Pasas a hacer cuenta? Que hace cinco noches que tu marido ha rendido con la percibe. ¡Ay, ay, 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 ay! Parece ser que la otra noche le dijo que se iba a postar y a los 20 minutos la encontró en la copa rico. ¡Ay! Pero son la copa rico. Iban 15 o 20, hubo coquetas, de maestros, botellatos, hasta más ensanfijas. ¡Ay! Y al final tu marido mandó a la quitarla señora a reír, espárrago, gran juez, con loción a que ella misma si cuyesen el malo. ¡Ay, qué bien! Ahí tenéis lo del portaaviones afiliados. ¡Ay, qué cosas! Oye, Mario, y lo de este pequeño peligro que no lo pico. Ah, ya, pues mira, ya sabéis que tu hijo, es primo de la percibe, y chupar el bote en todo lo que tu marido le está sufragando al preferido marisco. Bueno, papá, ha preparado para esta noche una cuchipadra, para que el maluero y la concha, como que se encuentren casualmente, ya hagan las paces. ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! Cosa que hay que evitar a todo grande, como comprenderé. Pero que a todo grande, sí señor. ¡Ay, cómo lo evitas! ¿Cómo lo evito? Sí, venga. ¿Cómo lo evito? Tengo preparado una jugareta maluera esta noche, que no lo sacan de casa ni con poejos. Ay, pero si precisamente ha dicho que esta noche lo venía a hacer. Ya sé que lo ha dicho, pero bien, que sí, bien. Y voy a tener por el cargo mío y dormir tarde, así como el que no quiera cosa. Le dice, mano, ¿quién era uno de pelo rijao que estaba con tu mujer esta tarde en el balcón de tu casa? Digo, ¿qué es lo de pelo rijao? ¿Cómo no fuese Maradona? Ay, pero a veces se la sufra, se le lo saca una palina y un mal color, siempre como las trastañas por la palina y a ver. Ay, es un demonio. Oye, ¿y la jugarreta que le habías armado? Vale, vale, ese es mi sequeta, venga. ¿Vosotras a caldero, de decente? ¿Y qué vos voy a hacer? Pues subiros a casa de la consuelo, que ya está avisada, y allí ya termina el centenado que prometa. A ver, ¿no? Ahora pues, vamos, vamos. No, que usted no sube. No, que no ha guardado la eudosia, para acabar de última letra. Vale, ahora pues, a mí. Bueno, pero no tarde, ¿eh? Nada, no te acudéis. Bueno, nos vamos. ¡Ada! ¡Acazamos! ¡Ay, Dios, a la que uncemos! Ya verás cómo se acaba el marisco. Bueno, pues mientras viene la eudosia, dejaré estas colillas de a mano. Y las cortijas. Y pondré, ahí atrás con vos, una de esas insignias que llevan los de artillería así en el cuello. Con una dica con el jode. Recuerdo de bombilla. Bueno, aquí los doblos. Con esto. Con los anonimitos que les he mandado a mis papás. Y todo el masquete engolido para esta noche. Aquí se prepara una de esas películas de risa y emoción. Para que como me salga bien, se la vengo a la guana. Porque es carmiento de mi casa. Y esta también es en mi confinio. Ya está hecho. ¿De con esa? ¡Uff! Se ha puesto loco de contento. Ya cree, no menos, que me tire muertecita por él. Te viene pisando menos parones. ¿Pero no lo ha extrañado que le hayas invitado a cenar? No sabe usted que el rumbo de la bruja siempre me está diciendo que una noche que no haya enredito, no tienes un rumbo y tendremos amigos. ¡Qué ganada! Si es que no sabe usted lo que me ha tosía. La otra noche que estaba yo aquí sola empeñado. En meterse aquí, no tuve que echar al descanso y yo. Pues déjalo que hoy se sabe con la suya. Ah, ya sabía lo que te he dicho. Yo estoy arriba. A cualquier cosa le tengas un grito, ¿vale? Vale, pero señor Rico, a mí me daría mucha pena que le pasara nada a tu horribas. ¿Qué me haces a mí de tan mal corazón? Mira, yo lo único que quiero es que entre para justificar una cosa, nada más, ¿vale? Ya, ¿y no vendrá señor Maní? No, bien, no tiene. Pero bueno, que si viniese, pues tú coges a con ese y los escondes. Y cuando Villier no se duerma o se vaya, lo sacas a que es tarde, ¿vale? Bien, pues sí, pues sí. Váyase pronto porque le mandaba a comprar una escuja para mantener y no va a tratar. Vente con tío, ¿eh? Todo con la señorita. ¡Venga, cabrón, no! ¿Qué hombres? Hay que ver la alegría que le ha dado cuando le he dicho que podía subir. ¿Y tú para qué? Ah, ah, por la puntillilla esa debe decir una más. Pero mira que si una no supiera defenderse de estos tíos, la honra de dar una. Adiós. Y si te he visto, no me acuerdo. Aunque mira, que me da pena, ¿eh? Este con esa se ha tan sinvergüenzado para con las mujeres. Porque como simpático, vaya, es que es un tío que le deja una rabia tan grana que a veces no sé si romperle las narices o rabalar un tapabocas. ¿Vale? Voy a ver. Adelante, bandolina. ¿Qué pasa si me donce? ¿Sabes que entrará bien? Un roedor, un gorrata. Estamos solos. ¿Solos con esa? Solos. ¿Y dime por lo de un día a qué ser de este arranque que has tenido de invitarme a que tengo un día a cenar? Pues nada, que los santos no van a venir hasta la uva. Entonces, para andar hablándonos por las esquinas, pues mejor que suba. Y que le dirá, vemos. Hasta buena tachuela es puerta de gloria. A ver, a ver, yo creo que me respetará, ¿no? Con esa. ¿Y respetarte yo? Hacia la idea que has quitado a cenar a un primo de Guzmán y lo digo yo el rueno. El mejor que ha hecho. ¿Y me has traído los comestibles? Lo he traído hechico de la tienda, porque aquí con la bandurria no me ha quedado espacio más que para el transporte. De este pollo asado. Pues déjame, que lo que no le da me a dar. Aquí le traje el chico. Y dime, ¿has traído la bandurria? Y he traído un postro de con incrustaciones de tango. Que no va a ir a gastar una nacoreta. Ay, qué gusto. Sí, y dime, Udócia. En primer entesis, aquí se podrá estar tranquilo, ¿eh? A ver, ¿tú estás tranquilo en tu casa? Regular, porque de un cubato me se salga cero y lo tengo todos los días detrás de las ovejas. Bueno, me gustarás tranquilo como en tu casa cuando estés al corriente, ¿eh? Entonces, panchas, Castilla. Afuera la gabardita, afuera el sombrero y vivas los intentos rurales de mi morena. ¡Oye, pues eso no sabes tan fuerte! No me importa, soy muy sufrido. ¿Qué está pasando yo a la vez? Oye, reina, lo de estar fuerte, que como de estar fuerte no te vas a morir por mis pedazos. Te vas a morir por una masa informe. Anda, le busqué con laña, ¿eh? Udócia, ¿me quieres? ¡Oye, me muere por tus pedazos, oye! ¡Va, tu profeta! Oye, será una de preciosidades. Me parece que para entretenernos en algo honesto y recreativo, mientras nos traen los comestibles, hagamos la escena de don Juan Tenorio, apetidada en el sofá, que me las he recorrido. Aquí es donde caen todas. Bueno, ¿y eso qué es? Pues una escena en que doña Inés se arrellana en un seslón y don Juan, embriagado de amor, la llama Ángel, Paloma y dos o tres volatiles más. Y para cóster, la enajena. Bueno, ¿y yo qué tengo que hacer? Pues sentarte a Inés, de sofá. Enajenarte, desprender una mano como si no fuera tuya, y escuchar unos versos que yo te diré. Bueno, ¿y son muy largos? Bastante largos, pero yo los acorto, porque como una señora en el sofá me da la mano, a mí me sobran versos. Bueno, pues ahora, les comienza. Perfectamente. No es verdad, Ángel de Amor. ¡Que tú no te hagas así, hombre! Pero mujer, es que doña Inés, ¿cómo es mujer? ¿Lleva tocas o se te agarra por ahí? ¡Ya te lo dices, que yo no llevo! Ya veo ya que tú no llevas tocas. Pues eso ni yo tocas ni tú tampoco, así que las manis le dices. Pero entonces, cuando se te caen esas dos líquidas perlas, invitándome a bebérmelas, ¿cómo te las bebo? ¿Te las bebes a choco? ¡Ay, qué antitramatina en su dosia, por Dios! Bueno, a ver, y si tienen que agarrarse así, ¿cómo apagan las técnicas? Pues acaba en que cuando más imaginados están, tras tras, llamarán a la puerta. ¿Quién? Don Luis ve ya. ¿Quién? ¡No! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué he hecho yo? ¿Por qué? Don Luis, no quiero yo. Pero que escuchas, que escuchas. ¿Qué estás haciendo? No, 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 no. Que puede que sea el chico de los ultramanitos. ¡Oye, está ahí! ¡Oye, a ver, tú es la pez! ¡Ay, por Dios que sea el chico! ¡Por si no sea alguien de la casa que me sorprenda! ¡Cállate aquí, tonto! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡Que no tengo maldita que estás contente! ¡Prefiero un hueco! ¡Un puerto! ¡Un puerto! ¡Un puerto! ¡Que no tomo un puerto! ¡No, no! ¡Mi madre! ¡La hija es una juguete que vienes dentro! ¡Me voy a volver! ¡Ya voy! ¡Voy! ¿Cuántas tardaron a abrir? Me había quedado una mejilla traspuesta Pues si te he chocaté hasta el sol hasta el puerto, ¿eh? Es que como estoy sola Pero es que la señorita no está No, señor. Ha salido ¿Cuándo? Hace un ratito ¿A qué hora? A las dos y media Pues es un ratito con prórrogas, ¿eh? Porque son las ocho y cuarto Es para adelantar diez minutos ¿Y la señorita? ¿Se ha ido sola? No, señor. ¡Ha salido! ¿Eh? ¿Y no te ha dicho dónde, Iván? A que la probaron ¿A que la probaron qué? Pues a que la probaron Yo creo que unas botas, unas botas Unas botas ¿Y para probar si las botas tanto tiempo? Sí, es que eran altas ¡Pero hombre! Por muy altas que seas, seis horas No sé, no sé, no sé Bueno, tú, a la cocina Sí, señor. Con ocho Sí, sí Si no vos te ha salido ¿Y el ambiente que importa? ¿A la cocina han dicho? ¡Hombre! 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 pues el que haya sido hasta un buen rato, ¿eh? porque una visita de dos puros más lo que haya que estar sin fumar ¡qué feo! bueno, esto no lo aguanta ya más el hijo de mi madre hoy mismo me entero yo de que ya has perdido este y el que haya sido se lo vuelve a tragar ahora que pueda que ya no pueda expulsarlo por las narices porque ya no disponga de ella yo me guardo esto para que no me lo niegue uy, esta era la que me quería uy, sí, sí, pues me quería las copotadas y lo que más me duele es tanto llorarme porque faltaba dormir y de repente estoy dos noches sin aparecer a costa y la hija me dice ni media palabra pero si esto tiene un mayor ni nada bueno, en cuanto yo la vea te juro que como yo vea lo más mínimo ella es ya era hora, ¿eh? desde las dos abro, o sea voy ¿es la señorita? sin papás de usted uy, no pero que sabe que esta mujer hijo mío gloria de tu madre tu padrino hola ¿estás solo? sí, señor pero es que no ha aparecido todavía la niña esa todavía no ¿qué es temprano? para los serenos como no se ha aceptado el panco del paso de invierno ahí no se entiende a esperar a ver si llega el verano no se está en retraso yo sí ¿has temado en grande? todavía no ¿has visto la perra de mierda? sin tenerlo a estas horas ¿quieres que vaya a madre a casa que traiga un caldillo y unas pechujitas? no, señora no, le faltaría más muchas ruedas ¿es que sí? que fresca esa porra y que en jota estará hombre, madre eso de jota va tómatelo como un baile nacional hijo mío que la madre no te lo dice a maldecir que lo tome como quieras y no hay derecho que le vas a dar a la noche a un hombre de aquí muerto de hambre ¿qué madre? que bastantes vecinos pero baila a mí es que la vas a defender que es que tú eres tonto que tú eres un hombre y el hombre es un animal soberano libre el dueño de su voluntad no hay tiempo a hacer lo que le dé la gana pero esa vez que trepa esa vez que trepa no vale el cuartito ¿qué va a dar? ¿qué va a dar esta cinco? un parón con un hijo tan rico como este ñala y... ¿qué le pasa a usted? ¿pero qué le pasa a usted guión de esa manera? pues a tu madre le pasa en húmedo lo que piense como loro que se nos recome el corazón de ver lo que está haciendo contigo a esa mujer un momento vamos a ver claro aquí pero es que ustedes están viendo algo en la petra en contra de mi vida o es que ha habido padeciendo por ahí algo de tu mujer o habría visto algo por ahí hijo mío en la ropa de arena no nos diga nada lo que vemos cariño lo que vemos que tu mujer no es la misma Manolo que ella huele que la perfumería de la esquina es tan contraria llena mierda nunca se había vestido como ahora lleva unas medias y ya te habrás fijado ¿no? una tela de cebolla las faltitas así a media pierna y lo peor de todo el escote Manolo el escote a media pierna que vamos a decirte que vamos a decirte mira que horas son y sin mentir todavía ¿qué hace? pendonear hace no hace otra cosa es bonito eso es decente y nosotros hijo mío es que estamos viendo que va a llegar pa' ti de un momento a otro la hora del ridículo vale, vale sí la hora del ridículo vamos a hablar claro la hora del ridículo no llegará Viviano no llegará la hora de la tragedia por ahí que llegue dale nunca nunca yo se lo admitía y se desgraciaba un diario por eso dije siempre estoy contra vosotros porque he creído a mi hija una víctima pero hoy hoy ante la conducta inequivocada en fin de ca desgracia me queréis a vuestro lado pa' todo oídlo bien sí pa' todo porque quiero decirlo en alto en cuestiones de honra calderón de la barca mi ahora un primo y si esa desgracia os ha tenido estas caras venerables con el baldón de la deshonra entonces te juro mandor que te harás venga pero venga o de manera que te pondrán los pelos de punta de llena sí de punta y se lo dice que se hace en fin la vida de mi hija un misterio flota un delito se cierre una sospecha porque era fiel él se jactaba con la inconsciencia y la calandria indorante y no veía ni la flotación ni la termidura ni el aletero ni el aletero pero ponte la borra tú por favor ponte la borra deja mi hija que es que no se lo que me ha si es que sospecho lo que sospecho una hora de sangre me fiega me fiega pero no hace falta usted que se ha tomado de esa manera la ciudad de tu menes que yo soy el marido y se lo que me cumple sí mano sí pero te fruto que mientras tu suegro viva esta cabeza nunca se verá emullada no te pongas así dispensadme dispensadme que no sé lo que me hago pero sí que estoy loco de tabia de coraje de revuelta ¡loco! ¡recuenta! ¡loco! ¡Dio que llevas ahí dentro de la borra ¡por Dios! ¡ahí! 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 camine sobre donde va a estar usted va a apoyar esto pero ahora vamos a ver por la venta ¿está? ¿está? ¿y quiere decirnos dónde han aparecido estas coñas que encuentro yo aquí en comedor? ¿a qué coñillas? ¡mira! ¡ahí! 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 ¡silencio, eh! ¡i simula! ¡ahí! ¡ay! ¡silencioita que se presente! ¿Pero quién nos pasó aloines? Tu traria con esto le comprenda quieta aquí y a ver que discúlpanos la de las colinas la señorita que comparezca Buenas, buenas noches, caramba, cuánto bueno. Ja, ja, bueno. ¿Usted por aquí, señor? Sí, hija, yo por aquí y tú por ahí. Sí, señora, unas visitas. ¿Con fianza, verdad, carita? Sí, señora, de confianza, que son las que más entretienen. Pero vamos, que si yo llego a saber que usted por aquí, señor Lidiano... Pero es que no se la preparo. Pues, ¿hay telarañas o qué? Hay un minutero que dice las horas, Petra. Y las horas dicen que... ¡Y las medias! Sí, también. ¿Las medias? Ah, pero no se siente la boca de la tarde, ¿eh? Si yo fuera la madre, está casada y me fiaría del reloj, me fiaría de... Prudencia resuelta. ¡Hala, póntela, tengo que ya hemos oído más. Sí, tienes razón. Pero no siento más que... Si con la mirada pudiera... Adiós, cariño. Ahora, no quiero más que que te fiches en una cosa solo, ¿eh? ¡En una! ¡Mira! ¡Qué transparentes! Fíjate en tu madre, hijo mío. ¡Y calcula! Eso, me compare y calcule. ¡Adiós, hijo mío! Y procede como un hombre, ¿eh? No te digo más. Bueno, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué se van tan disgustados? Pues, yo que venía tan contenta. ¡Petra! ¿Eh? ¿De dónde vienen estas horas? Por Dios, no sé cómo haces así. ¿De dónde vienen? Pues, pues, vengo de ahí. ¡Contesta! Eh, pues, es que los dependientes de las tiendas. Mira, cuanto más pesa tiene una es cuanto más tienda tiene. Pero, ¿de dónde vienes tan tarde, tan tarde? ¡No, no, pronto, pronto! ¡Pero ya vale! Que si yo lo que pronto lo toque tarde, no me chilles, hombre, que me aturdo. ¡Pues, pido! Pues, ya no creo que lo digo, sí, señor, pues no faltaba más. ¿De dónde? Eh, vengo de ahí, de... ¿Ves el comercio que hay en la calle con carrera? Eh, la tienda de los Castillo. He ido aquí a comprar las seis balas de percal. ¿El percal es esa tienda? Sí, ya conozco yo el percal. He ido a comprar las seis balas para hacer tu saquito. ¡Oh, oh, oh! ¿Seis balas para hacer tu saquito? ¡No, tranquilo, petal, verano! ¡Un costal, marido! ¿Y dónde tienes la tela? ¿La tela? Pues, la tela... Me la he dejado en casa de la fila, ¿sabes? Es que, como hace dos días que tiene chico con mi rueda, se ha subido en un momento a verlo. ¿Pero si el chico está aquí esta mañana? Sí, bueno, pues es que... Es que, como es ver la loca, tan pronto le da como se le quita. ¡Venga, qué bueno! ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Venga, Flosia! ¡Flosia! ¿Mantú usted? Vete a la casa de la señora Felipa y que te tenga una tela que se ha dejado ahí olvidada la señorita. ¡Eh, no que no vaya, no! ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Ese es un lado, ¿sabes? Entonces me dejó la fileta. ¡Pero qué fileta! ¡Pero qué fileta! ¡Pero qué fileta! ¡Se acaba de decir que era percal! ¡Ay, pues porque me he confundido! Pues bueno, pues me he dejado el percal en casa de la Lumigis. ¡Todo esto es mentira, perra! ¡Mentira! ¡Mentira! Dices que en casa de la Lumigis no vive la dona de Lumigis ahí donde muro. Sí, cerdades y ventales por ahí. Y entonces, ¿qué significa este billete le ha descachado a la tascar? Está lo en Tarazona. ¡Ay, no, no! Pero que vaya a Tarazona no pasa nada por eso. ¿Cómo que es así? ¿Y usted qué otro? Zaragoza. ¡Delicias! ¡Qué delicias son esas, Betra! ¿De qué te entiendes? ¡Ay! ¡Pues hay las delicias de Zaragoza! Que no van a inventar cunas para mí sola. ¡No estás mintiendo, Betra! ¡Qué padre! ¡Vuelve a mirar de dónde dices, Betra! Pero es que dudas de mi mano, ¿no? ¡Sí, Betra! ¡Dudó! ¡Dudó! ¡A que voy a negártelo más! ¡Dudó! ¡Dudas de mi mano! ¡Con los rácas, mi señorita! ¡Beta! ¡En los rácas y contesta! ¿Quién las está contestando? ¡Aquí nadie! ¡Pues a qué ha fumado! ¿Qué ha fumado? ¿Pero a qué ha fumado? ¡Manolo! ¡Sácale la corilla! ¡Dudó! 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 ¿De qué son nuestras corillas? ¡Serán tuyas! ¡Yo no fumo! ¡Pues entonces serán ustedes! ¡Yo no he fumado, eh! ¡Pues no sé! ¡Pues has fumado tú dos ya! ¡No! ¡Por Dios, una servidora! ¡Pues yo! ¿Quién las ha fumado de esta tarde? ¡No lo sé! ¡No es que no sé cómo va! ¡Ay, mirad! ¡Ay, mirad! ¡Ay, mirad! ¡Manolo! Manolo, no sabrás de los reyes. Ni a los reyes. ¿Quién hecho? Miradás. Lloriteando, asustadas. Reveneando Manolo. Ha quedado. Ha quedado. Un misterio floja. Un delito se pierde. La sospensa de él. ¡Mamil! ¿Qué pasará? ¡Mamilas perdido! ¿Dónde? No te decía yo que algo ha leteado. ¡Cállate! No te asegura yo. ¡Petra! El padre. Dime la verdad. Vosotras... ¿Vosotras no ríeis más que la cena de todas las noches? La cena pelada. Tan pelada. ¡Pelada y asada! Yo ya me entiendo. Pues lees que ha un limito que ha decidido yo estar también. Manolo, no vayas esta noche a cenar a tu casa. Pues hay convidados. Y tienen callos. ¡Qué infamia! ¡Cayos nosotras! Así que una no tiene más fama que la que le quiere, ¿no? ¿Entonces si vas a hacer una sola? ¡Una sola, Manolo! ¡Yo te lo juro! ¡Uy! ¡Ay! ¡No! ¡Que ya voy yo! ¡Que aquí el que sea hallada entra, quiera no quiera, eh! ¿Qué te pasa? No me pasa nada. ¿Y por qué tiemblas? No, no. Esto no me tiemblas. Espérate. ¿Qué es? Un mercancío. ¿Cómo mercancío? Ahora, ahora, ahora. ¡Pero pasa! ¡Pasa! ¡Muy buena! ¡Caray! ¡Qué cara! ¡Muy tan bonito! ¡Mi cena! ¿Qué te haces aquí? ¡Eso es de la Perla Cubana! ¡Sí! ¡Lo van a tocar de una manera! ¡No! Es que voy a decir al señor que soy de la Perla Cubana, tienda de comestibles de ahí, del sitio de herrería. Y va dicho el encargado. Jesús, toma esta cesta de ese número 22 de la avenida Zaragoza y pregunta si hay una cancha en la pepla. Déjale que en el segundo. ¡Dios mío, Jesús! Diga. Eh, no es así. No es así. ¿Qué quieres? Pues... Una lata de paté, media lengua de carlata, un cuarto kilo de queso, dos copilades famosos... ¡Ah! Más el melón escrito. Que me ha dicho la de la azucaría de al lado. Que ya que venía aquí, que lo trasera. Que era preventaje. Sí, sí. Pero eso me ha dicho entera monotaje. Yo soy ignorante. Pero... Pues en figura ocasión, me ha estado hablando de 15. Te ha dicho que estaría aquí. ¿Aquí con esa? ¿Con cuál? ¡Con qué bárbaro! Pues que haya sido el encargado que se haya equivocado. A mí me ha dicho que sea el segundo. Pero cuando que se haya equivocado el encargado... ¿Cuánto? Pero es que lo que ha habido ahora ha escrito. El melón. El melón. El melón. El melón. El melón. Bien, sí. Aquí es. Aquí vive esa señora Petra. Entonces... ¿A quién le doy esto? A esa joven. Toma usted joven. La lata puede comérsela cuando quiera. Está abierta. Ya le he dicho a la joven que va a comérsela. Así que usted visible. ¿Se va a tomar buena alegría? Pues... ¡Ah! ¡De cama! Sí. Pero no lo están viendo. Ni he dado la que vas a hablar con un hombre. Aquí están las pruebas acusadoras. ¡Ay, padre! Que yo soy una mujer honrada. La... 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 ¿Y eso entonces qué significa este melón? ¡Ah, no! Lo que un melón no significa nada. Nosotros somos cinti y nochetes, la... ¿Pero qué quiere decir esta vida lengua? Es que no lo han tenido. ¿Y para quién es este pati? ¡Más que para ti! ¡No! ¿Y para que tú vas a hacer algo con tu nombre? ¡No me lo quieres! ¿Eh? ¿Y ese hombre? Pues que esté por aquí todavía. Y como yo lo encuentre. ¡Rogando para el depósito de cadáveres! ¡No, Manolo! ¡Por Dios! ¡Señor! 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 ¡Yo lo salto! ¡¿Qué es mentira! ¡Que yo lo saco de aquí! ¿Qué dices Paper? ¿Señor podría decir esto? ¡Ayuda! ¡Ayudada! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Te agarramos, oija? ¡Hay que эконом! ¡Hay que эконом! ¡Hay que專do! ¡Hay que darme rastre! ¡C sterible lo que mepa! ¡Ts de donation! ¡Ay! ¡Hale! ¡Calém zaior! ¡Mir también! ¡Ay no! ¡Los vemos! ¡Jer ministre yo un set! ¿Pod en un empoder muy nervioso? ¡Ah no, quien me va a hacer?! ¡No le va a hacer! ¡Mir también! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 Usted no le ha caído, que se lo hace y era. Ay, lo sé. ¿Puedo hacer? ¿Que te ha opuesto, corazón? Usted no le ha opuesto, no lo sabe. ¿Puedo hacer algo? ¡Suscríbete! Dios, que se me ha escobado. Mira, hola, sale. ¡Manolo! ¡Manolo! ¡Jesús! ¿Qué pasó? Te la he dado a un guardia. Es que estaba escrito. ¿Dónde está? ¿Y esa traidora? ¿Dónde está esa infame? ¿Dónde está esa traidora? ¿Dónde? Aquí, Manolo. ¡Abre, Peca! ¡Abre! No, Manolo. Ya estoy aquí. Toma esta carta y leela. ¡Adiós para siempre! ¿Cómo que para siempre? Sí. ¡Adiós para siempre! ¿Sama, Manolo? ¿Sama, Manolo? ¿Qué te tocaba? ¿Amanolo? ¿Es que no es Sama, Manolo? ¡Ay, Padre! ¡Ay, Padre! ¡Ay, Silencio! ¡Silencio, Moja! ¡Petra! 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 ¡Tómalo! ¡Petra! ¡Petra! ¡Pedazo de primo! ¡Oops! ¡A mí se te va a la opana! ¡Silencio! ¡Pedazo de primo! ¡No, no, pedazo! ¡No! aquella tonta del bote que teníais por la esposa y a la que estabas tomando el pelo con morquillas y todo le acabas de tener el gusto de morirse para siempre aunque por la bandera va a venir hasta pero como yo nunca portí hasta llegar a otro mundo te dejo a la herencia otra mujer por si quieres volverte a casar te advierto es muy diferente a la de antes si te conviene abre la puerta y mira pero esto que es esto entra entra la parada de novia pues sale con tu alegría esta es mi mano y esta mi dote así que tú verás lo que te conviene pollo pero es que todo esto es una broma pregúnteselo a tu difunta porque yo no doy más que explicaciones de fresno pesada, perdóname pesada ha sido la broma pero la merece y yo te juro que en este nuevo matrimonio voy a ser otro porque con toda esta inserción de repente de esas cosas que he pasado la parte de lo que queríamos así que devuelveme el regalito de boda que se lo devuelva tu papá a quien considero yo autor de esta guasita de esta guasita que bendita sea que se ha hecho ver lo que se sufre cuando no se engueñó sí, mano, lo sí y que no se te olvide que cuando un marido se salta a la torera a la fidelidad está expuesto a que la mujer dé un brinquito no lo olvides yo te lo juro, Pedro ya lo verás es verdad lo que me ha dicho esta de casi toda una roma mira como encuentras a la mujer adúltera caray como lo ha hecho usted pasado un rato que me llevo vendido a dos terajas de tila y tomó en nuestro pulso una máquina sin gel pero que tanto, coleñas, como ya que entendió el heredra, lucha, tila en eso tiene usted razón que hubo o sea que lo relacionado al amor yo vendía establecido al merdeo pero si tú quieres desde hoy montamos una sociedad anónima por acción pero la primera acción tiene que ser pasada por la vitalidad por descontado ella será mi capital social yo, tu talonero de chico que era cada deseo tuyo un talon el año que viene ya, eh un chico ¿qué tipo que dices? somos tan pobres con esa hay pobres con esa cabeza pero si te llevo una fortuna, pelo esta es mi madre ¿qué ha de sufrido, Lucia? y aquí se acaba la farsa gracias por haber venido aplausos 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.